Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Para mí es gratamente estar acá con ustedes a través de este medio y poderles compartir un poco de nuestras experiencias vividas a través de casi 15 años que llevamos desarrollándonos en este sector. No sé, antes quiero presentarme, hablarles un poco brevemente de mi carrera formativa para luego iniciar con la presentación. Como les comentaba, mi nombre es Marco Yunda, soy ingeniero en petróleos, actualmente me desempeño como superintendente de talados. Toda mi fase inicial de preparación la realicé en Ecuador en el 2008, donde ocupé el cargo de jefe de equipo, no sin antes atravesar todo el proceso de aprendizaje, desde el punto de cuñero, desde el punto de encuellador, punto maquinista, supervisor y jefe de taladro. En ese tiempo, los procesos de inspección en Ecuador casi eran nulos. No se conocía a profundidad todas las normativas que rigen cada herramienta, cada equipo. Básicamente, lo que se realizaba era una inspección visual del equipo. Y en ningún caso, cuando el equipo entraba a una empresa contratante, no se llevaba a cabo tantas expertitas inspecciones como lo se llevan el día de hoy. Ya en el 2012, realizamos un proyecto para poder movilizar los equipos que tenemos en Ecuador a Colombia. Y nos vimos con la grata sorpresa de todo el avance que se tiene en los procesos de inspección y en temas de QHC. Y nos vimos expuestos a esa necesidad de comenzar a tener todas las competencias para poderlos solventar y poderlos cumplir. Debo reconocer los grandes avances que se tienen en temas de QHC y procesos de inspección que tiene Colombia en relación a lo que habíamos visto en Ecuador. De esa manera, trajimos equipos desde Ecuador a Colombia. Y desde el 2012 nos encontramos operando básicamente en el Magdalena Medio, en la región media, que lo que es Cazaves, Cantagallo y la Ciro Infanta. Tuvimos también una grata experiencia de trabajar en la VRO, en Castilla, con un equipo. En este tema, en este tiempo que hemos trabajado alrededor ya de más de 10 años, nos hemos colocado o nos hemos expuesto a varias inspecciones de recepción de equipos. Al inicio fue bastante difícil porque, como les comentaba, no conocíamos las normatividades que se aplicaban. Y realmente el conocimiento era casi nulo sobre estos temas. Lo que nos invitó, pues, cada vez a hacer un poco de autopreparación para podernos afrontar. Ahora, ¿qué es este proceso de inspección de equipos? Pues, básicamente, cuando se va a entregar o cuando se va a realizar una entrega del equipo para iniciar labores, llámese con cualquier operador, Ecopetrol, Sierra Col, Estas empresas realizan un proceso muy exhaustivo en el proceso de recepción de equipo. Y si no cumples con ciertas condiciones, pues, el equipo no es recibido, generando así varios prejuicios económicos a la empresa contratista. Ya que, como sabrán, mantener un equipo parado no es rentable para ninguna empresa. Entonces, en este orden de ideas, vamos a ir recorriendo con ustedes todo lo que conlleva una inspección de equipos. Básicamente, en esta primera parte, vamos a centrarnos en lo que es el mástil, el bloque viajero, bloque corona y el cable. Todo lo que corresponde al sistema de levante del equipo. Es bastante interesante. Es bastante interesante todo lo que conlleva los equipos de recondicionamiento de pozos y su conocimiento en causa. Quiero decirles también que es bastante difícil poder llegar a tener un conocimiento muy asertivo bajo las normas. Al final, son normas impretratativas y es importante que ustedes comiencen a valorarla, a estudiarla para poder que ustedes obtengan su propia interpretación a la misma. Todas las normas que ustedes pueden conseguir o que está regulada la industria petrolera en lo que responde a las API son prácticas recomendadas que nos permiten a nosotros establecer un punto de referencia para poder determinar o aceptar una determinada herramienta. No obstante, en esto quiero también hacer un énfasis. Es muy difícil poder entender las normas o poder ejecutar las normas sin un conocimiento de dónde o de cómo se desarrolló un determinado equipo. Quiero comentarles que nosotros tuvimos un tema muy particular. De nuestros cinco equipos que tenemos actualmente en operación, cuatro de ellos son de manufactura canadiense y uno sí es de manufactura americana. Estos equipos de manufactura canadiense en su momento la empresa que lo fabricó no disponía de esta normativa API y para nosotros fue bastante complicado tratar de realizar el entendimiento hacia las partes contratantes ya que hoy por hoy si una empresa no dispone de una certificación pues al parecer el equipo no cumple con un tema fundamental en disponer de una acreditación API. No obstante las normas API son válidas o se rigen bajo criterios estándares americanos y es muy posible que ustedes en el tiempo puedan encontrarse con equipos que no son necesariamente manufacturados americanos pero que pueden llegar a ser verificados bajo ese estándar que es lo que nosotros hicimos. El estándar de construcción es el al que se rige la norma para la construcción de un equipo a ver de la redundancia es el estándar API 4F. Una empresa que construye un equipo en teoría debería disponer un alcance 4F más sin embargo como les comentaba nosotros la empresa que nos fabricaba una empresa cada 10 que no se rige bajo el estándar 4F y lo que nosotros hicimos para poder solventar estas necesidades es solicitarle a la empresa que realice bajo una empresa certificada en API 4F la verificación de su proceso y la entrega y la entrega de los documentos y placas correspondientes de esa manera nosotros pudimos obtener la certificación 4F de construcción sin que la empresa canadiense lo haya tenido en su momento entonces es bastante difícil encontrarse que una empresa pueda cumplir y es por eso que quiero que hoy podamos llegar a ese entendimiento colectivo para poder determinar si un equipo cumple a satisfacción con los criterios que les piden los respectivos contratantes quiero ser también empático en esto y es que mi punto de vista es en relación a una empresa contratista llevo 15 años trabajando en una empresa contratista y mi punto de vista va a ser desde ese punto de contratista y tampoco quiero que ustedes o no es la intención que ustedes puedan o querriles decir que mi punto de vista es sobrepásalos un punto de vista del contratante porque son puntos de vista y respetamos cada punto de vista entonces compañeros lo que en esta mañana vamos a realizar es revisar prácticamente a que se refiere ese tema de inspección de las torres mástiles bloques y prácticamente vamos a ir conversando de cada una de ellas listo con respecto al mástil bueno como ustedes pueden ver en el lado derecho de sus pantallas esa foto que se encuentra que las demuestra ahí es uno de nuestros equipos es un equipo de manufactura americano de la empresa en Yobi es un equipo de 250 mil al gancho de su línea 5C que es un pero vamos a llevar un poco para allá que es un mástil vamos a primero a identificar que es un mástil y luego vamos a ir hablando acerca de los procesos de inspecciones que se realizan a ese mástil entonces el mástil es una torre una estructura metálica compuesto por cuatro vigas unidas por travesaños horizontales y crucetas de su eje de simetría consigue con el eje de perforación y permite determinar una carga lo que es una estructura robusta de alta de alto desempeño mecánico y que es sometida durante su manufactura a grandes cálculos estructurales cada parte de ese equipo que ustedes pueden ver en esas fotografías es sometido a cálculos estructurales para determinar si un determinado transversal o cruceta puede llegar a fallar la construcción de ese tipo de mástiles de estructuras como les habíamos dicho ya va en relación a lo que es la normativa API RP4F y su proceso de inspección va en relación a la normativa API4G que es donde nos vamos a centrar nos vamos a centrar un poco en el proceso de inspección debido a que el proceso de manufactura es un tema muy aparte y que pues en realidad nos llevaría otro tomo de otra de otra charla para determinar cómo se fabrican este tipo de estructuras pero nos vamos a centrar en lo que es el proceso de manufactura en la parte superior si ustedes alcanzan a ver en la parte roja pues se encuentra el bloque corona que es es un juego de poleas donde cruza el cable de perforación y que nos permite también tener alojamientos especiales como lo que son para poleas de los winches respectivos o del sunline toda esa estructura conlleva o es diseñada bajo esa norma inclusive la estructura donde se encuentra o donde trabaja el encuellador que es la tubing board la parte casi se encuentra a 50 pies desde el suelo hacia la parte superior y es donde él realiza sus labores de trabajo listo en este caso también quiero comentarles que todo lo que ustedes pueden ver en una torre está sujeto a sus inspecciones pero no siempre una norma colleva a las inspecciones de todo un conjunto me explico la normativa 4G de la inspección de las torres no nos conlleva o no nos permite realizar una inspección o dentro de su alcance no está en la inspección lo que son poleas para lo que son poleas pues estaríamos mirando ya lo que es la PIRP8C y tampoco nos habla de los cables y los procesos de inspección de cables entonces eso nos llevaríamos de acuerdo a la PIRP9B como les comentaba las normativas son unas prácticas recomendadas que se han adoptado para mantener unos altos estándares de calidad durante las operaciones ¿con cuál es el objetivo? el objetivo es cero accidentes cero daños a la industria a los bienes y más que todo no tener eventos fatales con nuestro personal entonces para lo que responde a la inspección ¿sí? de lo que son los mástiles vamos a hablar mucho de esta norma que es la inspección de mantenimiento y reparación de estructuras y pozos de wall service ¿sí? como les había comentado esta práctica recomendada 4G en su quinta edición de 2020 con un adendo a mayo 2020 ¿sí? todas las normas están en constante evolución y para las empresas también resulta bastante costoso estar en constante actualización existe y se puede determinar varias normativas 4G con con unos temas de versiones pasadas pero puede ser que podamos encontrarnos con novedades acerca de una versión de una nueva versión por eso les recomiendo que podamos o puedan ustedes adquirir a través de la página directa de la API ORG las respetadas normas que ustedes quieran estudiar a profundidad como les digo no es malo que podamos determinar o estudiar una normativa con una versión anterior pero podemos estar cayendo en ciertos errores y que durante una inspección que se realiza con fecha actual lo que va a regir es el momento en que se realiza y con la versión de la norma que se está realizando la inspección porque ha habido casos compañeros ha habido casos en los que se realiza una inspección de un equipo y el ingeniero a cargo de la torre pues realizó la inspección bajo una versión diferente y puede encontrarse con ciertas novedades durante el proceso y como les comentaba lo que yo quiero que ustedes puedan entender y se pongan un poco en la parte de la empresa contratista la parte contratista es una carrera al tiempo es una carrera al tiempo al ingreso rápido de un equipo y que no se pierda tiempo en estos procesos estos procesos de inspección por parte del contratante puede durar mal llevados y con honores al conocimiento les puedo decir entre 8 a 9 días donde se pueden encontrar sin fin de hallazgos unos fáciles de cerrar algunos no tan fáciles y ya les voy a explicar por qué que pueden mantener un equipo quieto ahora como yo les comentaba para las empresas contratistas no es económicamente rentable ¿por qué? no es económicamente rentable porque mantener un equipo no es solamente el equipo el proceso de inspección de un taladro es el punto final para iniciar a laborar es decir usted ya debe contar con un personal listo para poder ejecutar la tarea cuando hablo del personal estamos hablando del personal directo de torres que son puñeros encuelladores maquinistas supervisores supervisores SHC operados de cargador operaciones de gruelle tal cual sea las necesidades del contrato en sí entonces todo ese personal que está contratado a la espera del arranque ya está devengando un determinado salario y es por eso que este punto es tan importante el conocimiento de las normas tan importante el conocimiento de la preparación de los equipos para evitar que podamos encontrar algunos quiebres que nos mantengan al equipo sin actividad y teniendo un pago de salarios de un personal que tampoco se encuentra en actividad entonces esa parte es fundamental que ustedes puedan comprender para poder analizar todo este concepto de las inspecciones que las vamos a ir tratando paso a paso y poder llevarse a ese conocimiento sin dejar a un lado el tema del negocio y les hablo de este tema porque todo lo que nosotros hacemos al final es un negocio si el negocio tenemos pérdidas pues vamos a estar un poco apretados y eso quiero que miren también las condiciones que cualquier acción que nosotros hagamos dentro de la parte directiva operacional también afecta a la parte gerencial y económica de la empresa listo con respecto a lo que les comentaba luego vamos también o voy a tratar si el CPIP me lo permite de dejarles una correcta o muy acertada traducción de esta normativa como un adendo a esta presentación para que tengan un lugar de consulta como les comentaba lo importante que ustedes lo que quiero de esta de esta sesión es que puedan determinar o tener las herramientas necesarias para poder tener un criterio para una determinada acción ojo y quiero que hagamos énfasis todas las normativas como dice ahí API recommended practice es una práctica recomendada no es una verdad fiacente no es no es algo que está escrito en piedra más sin embargo nosotros tomamos esta normatividad como un punto de referencia pero no pero no olvidemos que es una práctica recomendada bueno durante los procesos de recepciones que estamos conversando el proceso de recepción de los equipos nos vamos a encontrar con dos puntos muy grandes para lo que respecta al master y son estos dos puntos representan como impeditivos para iniciar un proceso uno es que se tenga una certificación 4F de construcción y luego se tenga pues y así llámese el caso que lo vamos a ver con el proceso de con el proceso de con el proceso de inspecciones y los calendarios y privacidad que más te podrían pedir básicamente esos dos grandes condiciones se someten a un proceso largo de inspección el tema de construcción y el tema de la inspección existen tipos de categorías en las inspecciones como categoría 1 y 2 que son básicamente lo vamos a nombrar muy rápido son básicamente las inspecciones visuales que realiza el supervisor durante la normalidad de la operación básicamente todas las empresas dispone de checklists que le permiten al supervisor de manera visual realizar una inspección a todo el equipo cuando se encuentra en operación es importante también que ustedes que me están escuchando puedan también entregarle a los supervisores esa particularidad de normalidad de sus equipos por qué razón y en eso también quiero también que hagamos un pequeño paréntesis a la presentación y es que los supervisores que tenemos a lo largo de la industria si bien es cierto han ido evolucionando a lo que antes se encontraba en los equipos siempre carecen de esa palabra normalidad y es un tema bastante difícil encontrarla qué es normal para un equipo qué es normal para el supervisor y quiero comentarles un tema muy particular que nos pasó cuando llegamos acá a Colombia donde nuestras cuadrillas se conformaban por como ya les había comentado los puñeros encualladores maquinistas supervisor pero también se contaba con un jefe de pozo o tulpucha qué nos pasó y es que nosotros cuando cuando vas a posicionar el equipo para levantar la torre tienes que encontrar un centro del pozo y de acuerdo a la distancia a la altura de tu equipo tienes que determinar una distancia desde el centro del pozo hacia hacia el final del taladro y también hacia los largueros y poder encontrar un centro de pozo cada equipo como les comento pues tiene una determinada distancia que puede ir de 50 a 51 pulgadas para los equipos que nosotros actualmente ocupamos pero qué encontramos quiero que que los miren desde ese punto encontramos en una visita que se realizó al equipo una un ángulo muy pronunciado de su parante principal con el ángulo de la torre muy pronunciado para nosotros no era una condición normal pero para el supervisor y personal era una condición normal esa condición anormal nos permitió para la operación verificar los ángulos de que tiene la torre de trabajo y pudimos encontrar que la torre estaba trabajando con un ángulo de inclinación en más o menos entre 6 grados a lo que los fabricantes se recomiendan 3 grados estos ángulos de inclinación no no lo vas a poder encontrar o es muy difícil que se siente como una base en cómo va a funcionar el equipo bajo las normativas hay respuestas que ustedes van a tener que encontrar directamente de los fabricantes para poderlas llevar a su equipo de trabajo sobre el fabricante no existe ninguna norma compañero el fabricante es el último o el tiene la batuta de indicarles a ustedes cómo son sus parámetros operativos es por eso que cuando se adquiere un equipo fabricante hace entrega de un dossier donde se encuentran todos los cálculos estructurales y también un dossier donde se encuentra toda la parte del manual de funcionamiento y trabajos que se disponen donde se encuentra este tipo de condiciones de trabajo como las que les mencionaba entonces nuestra sorpresa fue que se estaba trabajando con 5 grados para toda la cuadrilla eso era una condición normal una condición de trabajo normal del equipo paramos la operación verificamos en su parante principal cuánto teníamos de inclinación de acuerdo a lo que nos establecía el fabricante y pudimos encontrar que como les había comentado estaba alrededor de 6 grados más o menos cuando teníamos tres cuando hicimos el pare de seguridad hicimos una investigación del caso encontramos que al pucher se le hizo fácil o bajo un desconocimiento de la normalidad afectar los procesos de altura que tiene unos ceniceros que nos da ese ángulo de inclinación para que la torre pueda bajo una misma condición de centro del centro del pozo al final del carrer puede tener un centro del bloque entonces esta condición es muy grave y quiero llevarme un poco a los a lo que estamos hablando de los procesos de inspección si el personal no conoce que es normal entonces básicamente podrán encontrar una normalidad en sus procesos de inspección nivel 1 nivel 2 y que seguirán colocándolo en su cheliz como aceptable o bueno generando una mala percepción una mala percepción a la seguridad y con esto también quiero que podamos entender que la seguridad o los procesos de inspección no sean solamente procesos porque nos exige un contratante sino porque tenga algo de valor de real valor para ustedes para nosotros en sus procesos de inspección son nuestros ojos los supervisores y si es que no encuentra trabajando de una manera prolija inteligente pues básicamente estamos llenando llenando documentos que a la postre no van a tener ningún valor y eso es lo importante y eso es lo que hace la diferencia entonces si nosotros no le damos el valor a las inspecciones y no le entregamos a los entes que la realicen sus valores normalidad pues escasamente vamos a poder encontrar que esos documentos tengan valor y les comento hemos tenido muchos casos como lo que les había dicho que alteraron los temas de niveles o una fuga de un gato principal para el supervisor le pareció normal que exista una fuga y posterior cuando tuvimos un tema de parada encontramos este quiebre que se produjo en el proceso de inspección pero en los demás folios seguían apareciendo como que se encontraba ok entonces eso es lo vital de los procesos uno y dos realizados por la gente pero también es parte de nosotros como la parte ingenieril la parte de los líderes del proceso poder entender o poder comprender que es normal en un equipo y eso también lleva su tiempo llegarlo a conocer llevar que hace que no hace a que está sometido el equipo y quiero darles como un poco de ese conocimiento de los equipos como tal por ejemplo los equipos de acondicionamiento de depósito petroleros o de workover como lo hemos visto o el service son equipos que son diseñados para resistir tensiones pero son diseñados para resistir tensión uno a uno es decir si el equipo está diseñado para 200 mil libras quiero dar un ejemplo 200 mil libras el equipo puede levantar 200 mil libras en peso y porque hago esta referencia porque los equipos a veces se someten a tensiones de trabajo cuando se encuentran operaciones como pesca recondicionamiento de casings en donde el equipo comienza a sufrir tensiones los fabricantes que recomienda que sea una relación uno a uno porque si tú tienes una relación superior de tensión podría ser o podría llegar a darse que se libere abruptamente esa tensión y pueda realizar un prejuicio grave en el equipo y una afectación fatal a nuestro personal entonces eso es lo que ustedes o todos necesitamos conocer es qué hace su equipo para qué está diseñado a qué no está diseñado como lo que le decía las tensiones tal vez alguien me pregunte pero y entonces los equipos no están diseñados para operaciones de pesca los equipos están diseñados para ese tipo de operaciones pero el arreglo del VH tiene que ir un poco más fuerte un poco más 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 pesado su arreglo si tú piensas trabajar un VH con 5 mil 10 mil 15 mil libras pues tienes que compensar todo eso con peso y cuáles son los equipos que pueden trabajar con peso y compresión y tensión son los tricolor en el caso de work cover y quiero hacer énfasis también en esa parte todo lo que les estoy conversando es para un equipo de recondicionamiento de pozos ya que pues un tema de perforación pues tendrá también su capítulo aparte ¿sí? entonces volviendo al tema de los drick collar tienes que aprender a compensar eso para evitar esos esos golpes esas esas fuerzas que recibe la torre que más tarde tal vez aunque no te des cuenta cuando ya realices un proceso de inspección a futuro te vas a encontrar con una serie de daños y cracks que se producen a lo largo de su vida ¿sí? entonces es como tú puedas determinar qué necesita qué ayuda mecánica se pueda dar para poder mantener la integridad de tu equipo es bastante difícil esto porque también entendemos las limitantes de los contratos pero yo quisiera también comentarles que es preferible a veces aunque el contrato no te pida poder disponer de equipos como Dricolor que te permitan a ti dar una integridad de tu talado y de tu personal entonces la parte de normalidad es eso entregarle al supervisor qué es normal para él qué es normal en su posición desde su momento básico de instalación del equipo hasta hasta cuando se encuentra en un proceso de trabajo y de ahí nace pues las categorías 1 y 2 de inspecciones y vuelvo y recalco el tema tenemos la necesidad de entregarles a los supervisores o personal calificado que se encuentre a cargo de los equipos esa palabra de normalidad hay algo muy importante en que también esa palabra normalidad es importante porque de ahí se traduce lo que es un mantenimiento autónomo un mantenimiento preventivo si tú le entregas a los supervisores todos los lineamientos de normalidad sus procesos de inspección van a realizarse bajo ese criterio bajo ese conocimiento de normalidad y tú podríamos o todos podríamos tener bajo la condición de pozo un seguimiento constante de nuestros equipos de recondicionamiento de pozo es importante que también se coloque todo el contexto o ese proceso de inspección se lleve mesuradamente y vuelvo y recalco los procesos de inspección actuales de los equipos a veces son si son nulos descuentos es mucho son procesos nefastos en ciertas condiciones donde se llena un día y no se realiza ningún proceso de inspección no se realiza ningún proceso de verificación y que a la postre cuando ocurren las cosas no tenemos ni ninguna trazabilidad de los procesos y algo que quiero también ser muy claro ningún evento ningún evento en el equipo se produce por azares del destino no es que mañana abruptamente se dobló un paral o abruptamente se rompió un paday de la torre o abruptamente se cayó un gato o abruptamente comenzó a reducir presión el gato telescópico el releasing ram o el telescópico no no hemos encontrado en 15 años que llevo en la industria algo que me permita determinar que exista algo así los eventos que hemos presenciado en la industria y con nuestros mismos equipos han sido eventos degenerativos que con el tiempo se han ido agravando agravando y que si no lo pudimos ver o no los quisimos ver cuando ya se agravaron demasiado producen una para de un equipo por ejemplo los mástiles voy a llevarme un poquito a la parte de atrás una fotografía que ustedes pudieron ver la fotografía marca y el equipo listo instalado aunque el equipo no viaja o para la gente que tal vez no tenga todo o no conozca un poco el tema de work cover el work cover esta atorrizada baja o se moviliza en su carril pero no con esa distancia que ustedes están mirando que son 107 pies sino pues baja en dos secciones y esas dos secciones caen hacia unos soportes del carril carril es como el vehículo que lo transporta autopropulsado por la misma unidad que como se levanta la la segunda sección pues se levanta a través de un gato telescópico que nos permite izar la segunda sección y en este caso como hablamos de que no es o que puede pasar si no se damos cuenta tuvimos un caso particular con uno de los instalados en las que comenzamos a determinar o el supervisor comenzó a determinar pues un ligero un proceso ligero de pérdida de aceite por todo el cilindro del telescópico comenzó a revisarlo en ese momento no le puso mucho cuidado pasaron varias semanas donde ya no era una gota ya no era un ligero liqueo sino ya la cantidad aumentaba constantemente de aceite que también no se determinó con cierta normalidad y seguieron pasando hasta que ya fue una condición crítica cuando se presenta o se determina la situación crítica la única solución que teníamos para poder solventar ese problema era realizar un mantenimiento mayor a los gatos pero como no se había o no se habíamos preparado para ese evento porque cuando no reportan o cuando se reportó ya era demasiado tarde y había pasado varios meses también no estábamos preparados se bajó la torre se retiró el gato tuvimos más de 48 horas de npt npt es no production time o sea no se genera producción porque no estamos preparados y eso es lo que regularmente pasa lo que regularmente pasa es que si el personal puede verificar con mesura el personal puede verificar diariamente con integridad con responsabilidad el personal directivos compras mantenimiento pueden realizar un proceso integral de mantenimiento y evitarnos este tipo de condiciones tal vez me dirán que si deberíamos estar preparados o las empresas deberíamos tener preparados sí pero hay veces difieren ciertas medidas de otras tenemos ciertos repuestos que no coinciden con otros o básicamente tal vez no estamos preparados como les decía generando tiempo perdido entonces eso es lo importante de esas inspecciones que den valor valor técnico a ustedes para poder determinar o realizar o tomar decisiones bajo un equipo en particular con respecto a esos temas ya miramos lo que es normal lo que no puede ser normal qué condiciones están afectando y qué condiciones ustedes pueden realizar para evitar esa afectación algo ya muy puntual con esto terminamos lo que son las categorías 1 y 2 y hacemos un resumen y es que una normalidad inclusive va en su primer en su fase inicio de equipo cuando están instalando el equipo cuando por ejemplo ustedes van un equipo de recondicionamiento y a simple vista las llantas delanteras se encuentran extremadamente levantadas del suelo como como si pareciese que el equipo fuera a salir volando esa es una condición anormal se produce por dos temas en particulares uno se puede producir por el tema de irregularidades en el terreno donde entraríamos a revisar con las empresas contratantes que se podía solucionarse y dos porque es muy fácil para los supervisores o los encargados de los equipos poder manipular los gatos para poder acercar el bloque al centro de pozo a esto también puede llevarse a una mala o un proceso no diseñado o tal vez no quiero expresarme como mala ingeniería porque no es así pero a veces los equipos están diseñados o se conciben bajo unas condiciones ideales tuve la gran suerte de poder estar en Houston cuando se realizaba el proceso de manufactura de uno de nuestros equipos y pues cuando se lo va a instalar en una sección B por llamarlo así donde se verifica todo el tema de medidas de suelo y medidas del centro y se determina pues que queda el equipo un perfecto centro bloque y equipo pero son condiciones muy ideales donde el terreno prácticamente se parece mucho a una mesa de billar y no se tiene ninguna imperfección lastimosamente pues si bien es cierto se ha ido mejorando todos los procesos de recondicionamiento de las áreas de trabajo pues si existen algunas donde se puede presentar ese equipo esa anomalía pero la otra también que se nos ha presentado es que cuando ya se encontraba o cuando se encuentra listo de instalar puede ser que falte un poco de todos los procesos de ingeniería para determinar un correcto centro en este caso particular que les comento la solución no era adecuar la locación sino era adecuar una mesa de trabajo porque cuando el equipo se posicionaba en el centro del pozo con las medidas la mesa o el cuadrante donde entra la cuña quedaba demasiado pegado a su porto estructural lo que evitaba o lo que hacía obligaba por no decirlo así el alejarse entre tres pulgadas desde el centro y lo que se traducía en un levantamiento sobredimensionado de sus centros sus zapatas de levantamiento para poder coger centro entonces ya generalizando con estos temas con estos ejemplos que hemos podido darles es la importancia de sus procesos de inspección para encontrar anomalías que se hagan que se ejecuten eso es básicamente en su concepción lo que habla las categorías unidos que se haga en procesos de inspecciones que se verifique cómo se encuentran los gatos que se verifique si existen un tema de pérdida de aceite que se verifique procesos de levantamiento que se verifique cómo está trabajando la torre cómo se encuentran sus 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 anclajes pero tiene que ir en una relación bastante directa con lo que conlleva a la normalidad del equipo dado por un fabricante y eso sí quiero que lo resaltemos hoy en esta charla es que el fabricante lleva la batuta de sus procesos de normalidad el fabricante le puede decir a usted que el equipo no necesariamente trabaja 3 grados sino trabaja 3.5 grados el fabricante le puede decir a usted que la distancia de las llantas al piso va a ser una pulgada o puede decir que dos pulgadas entonces es leer a fondo lo que el fabricante le está pidiendo para poderlo entender y en eso se basa también la expertise y el conocimiento que se tiene sobre los equipos que estamos usando si bien es cierto cada equipo en su concepción en su manufactura parecen ser iguales difieren difieren de condiciones difieren de elementos que son necesarios conocer para poder realizar un proceso de inspección ahora vamos ya pasar de lo que se realiza en campo a la inspección una inspección categoría 3 esta esta inspección y quiero colocarles con comillas lo que habla o lo que lo que comenta este proceso de inspección categoría 3 porque ya son documentos que son entregables en ese proceso que estamos en ese proceso de entrega de equipos este proceso de categoría 3 ya es un documento formal pero lleva un poco más y vamos a ir un poco más escudriñando que dice la API 4G y quiero que podamos observar que primero habla de una categoría para hacer esta inspección 3 entonces esta categoría este tipo de inspección va relacionada también con un determinado categoría de inspector y la idea es que tampoco o sea tampoco es que todos puedan hacer este tipo de categoría pero también hay que entender que si cumplimos con ciertas condiciones vamos a encontrar lo que dice esta categoría vale con respecto a esta a esta categoría categoría 3 entonces el inspector que tiene que ser tiene que ser el responsable de manejar o conducir una categoría 3 debe ser una persona calificada con adecuado conocimiento en lo que son el equipo y sus partes críticas y tener una experiencia para realizar la categoría en relación a un numeral que es el 6.23 que está dentro de la norma y que habla sobre los aspectos generales que debe tener una persona para poder inspeccionar un equipo como por ejemplo conocer al equipo que es algo importante verificar cómo se compone cuáles son sus partes críticas si quien puede hacer quien puede tener esa o quien está regularmente poder ejecutar esta operación pues lo dice también la norma típicamente se puede incluir el que puede realizar esta norma este tipo de inspección perdón puede ser un ingeniero que puede estar directamente trabajando con la manufactura del o quien construyó el equipo puede ser un técnico en ensayos no destructivos puede ser también un señor de operaciones puede ser un señor de operaciones o re-manager o el gerente de operaciones y que tenga una y que conozca y tenga una calidad efectiva de los temas de criterio y aquí quiero hacer un ejemplo aparte como estamos o como hemos conversado las empresas contratan las empresas que realizan estas manufacturas de equipos entregan al que compra o al que adquiere sus equipos unos manuales esos manuales de mantenimiento establecen ciertos puntos críticos que deben ser traducidos a sus programas de mantenimiento para que el inspector que puede llegar ya lo vimos una persona de alta experiencia que conozca al equipo y basado en los procesos de mantenimiento poder llevar a cabo esta inspección junto con una empresa que realice ensayos no destructivos y es importante si es importante que tengamos presente esa parte de ensayos no destructivos la mayoría de las inspecciones se puede realizar de manera visual pero hay unas condiciones como les vuelvo y les repito dentro de la parte de los manuales y procesos de mantenimiento que establecen que se realice una inspección en búsqueda de posibles alteraciones de su estructura y luego vamos a ir cerrando o vamos a ir verificando que también nos hablan la norma para los criterios de rechazo de uno de los elementos o componentes que estemos verificando esta categoría 3 se puede realizar a todo el mástil sin necesidad o sin que exista la necesidad de desvestirlo sin la necesidad de desarmarlo para eso ya tocaría realizar una nueva categoría que la vamos a ver es importante es importante que la persona encargada en el nivel 3 de hacer la verificación conozca del equipo conozca de la normatividad vigente que se tenga una actualización de esta normativa PIRP 4G y que también conozca de procesos de procesos en soldaduras que le permita establecer una correcta apreciación de los procesos que se van a encontrar una vez que el técnico realiza una certificación nivel 3 de todos los equipos y pues iremos viendo de toda la parte estructurales el técnico debe generar un anexo con todo lo encontrado y se podrá encontrar condiciones leves a severas que involucren unos trabajos específicos entonces para dejarlos claros y volver a recapitular este tema que es importante que es la categoría 3 puede ser conducto esta inspección se puede conducir a través de un inspector con mucha experiencia conocimiento en equipo que puede incluir ingenieros dueños de la empresa que fabricó o ingenieros senior o gerentes de operaciones o superintendentes de operaciones para poderlas realizar entonces bajo esto también quiero ya enfocarme un poco en el tema del del NDT existen varios mecanismos para encontrar deformaciones posibles facturas en ese aspecto los equipos que se utilizan o las empresas que se realicen tienen que cumplir con ciertos lineamientos también de calidad esos lineamientos de calidad ahora los los rige el organismo nacional de acreditaciones colombianas o ONAG este organismo lo que hace es verificar si las empresas que realizan estos ensayos no destructivos cumplen con los requerimientos de calidad estos temas si bien es cierto no es nuevo no se tenía o no se encontraba de una manera no se encontraba de una manera muy rígida en el pasado hoy por hoy casi el 80% de las empresas que conozco se están realizando a través de este proceso de ONAG pero también hay que entender y ahí es cuando encontramos unos ciertos tangentes a esta normatividad es que el tema de costos las empresas que juntan o que realizan o son parte son empresas muy costosas y volvemos al mismo tema ingenieros que tanto valor que tanto valor ustedes le dan o nosotros le damos a los procesos de NDT y es la primera pregunta muy aparte de esta categoría porque van de la mano como ustedes pueden ver como ustedes pueden ver que valor le estamos dando regularmente para los procesos de NDT son avalados o se pueden ejecutar cualquiera sea esto puede ser a través de tintas penetrantes a través de partículas magnéticas inclusive a través de corrientes EDI que ya está normatío o ya se normalizó a través de la API que nos permiten a nosotros de alguna manera superficialmente hablando sin necesidad de retirar condiciones de pintura poder establecer que ciertas condiciones se encuentran sin ninguna ninguna novedad sin necesidad de entrar como a despintar es una para nosotros como empresa puede ser una condición bastante importante porque cada vez que se haga este proceso de NDT entenderán que se debería se debe prácticamente retirar todas sus protecciones de pintura para poder determinar la continuidad o si se encuentra en efecto el tema ¿sí? y también es el también queremos o que ustedes también pueden entender que una vez que se realicen los procesos de inspección inmediatamente inmediatamente se tienen que realizar los procesos de pintura debido a que como ustedes conocerán los fluidos que se se tienen en pozos son fluidos abrasivos y que no perdonen y si tú o la persona no realiza un proceso nuevamente de limpia de pintura pues en un tiempo te vamos a encontrar con un proceso de oxidación un proceso de corrosión muy alto que podría también terminar con una certificación entonces espero se haber sido claro con el tema de categoría el tema y lo importante de resaltar es la calidad de los servicios de que ustedes puedan preparar a sus ingenieros para poder realizar este anexo no hay mejor conocedor que ustedes si usan o están a cargo de equipos que ustedes conozcan sus equipos se traduzca ese conocimiento a procesos de mantenimiento de inspección de temas críticos y puedan ejecutar ustedes un anexo el anexo A que es un anexo donde se se coloca todas las novedades o inspecciones y está firmado vale para Petrotec soy el responsable de realizar todo lo que son categorías 3 para todos sus equipos y pues me encuentro con avales para las empresas contratantes de eso perfecto entonces una vez que ya tenemos como la categoría 1 si la categoría 2 que ya hemos visto que es una de las inspecciones que se tienen que verificar con calidad en el peso y la categoría 3 que es un poco ya con documentaciones ya con un proceso de NDT vamos vamos a encontrar otro tipo de categoría que es la categoría de inspección nivel 4 para lo cual también se requiere un tipo de inspector 4 si que habla o que nos dice la norma bajo esta categoría de inspector nivel 4 entonces dice el inspector o la inspección categoría 4 debe ser realizada supervisada muy cercanamente por un professional engineer quiero resaltar esa palabra professional engineer si puede también estar por un representante de la empresa que construyó si porque puede estar un representante de la empresa que construyó con una con una un representante autorizado si o un representante autorizado entonces entonces quien puede ser una categoría 4 pues puede ser directamente el fabricante como ustedes lo pueden ver puede ser un professional engineer o puede ser un representante autorizado en estructuras si básicamente son esas tres la palabra professional engineer es algo que en el tiempo nos ha causado bastantes discrepancias durante los procesos de entrega de equipos por qué razón esa palabra professional engineer y recordamos lo que es la parte de normativas y al ser una normativa americana no es nuestro ingeniero profesional pues su manera de traducción prácticamente sería eso un ingeniero profesional no realmente la palabra professional engineer es es va un poco más allá si va un poco más allá de una persona que pueda tener un título de cuarto nivel donde pueda llegar esa profesión si en una determinada carrera ya sea mecánica o cualquiera que sea y obtienen ese nombramiento de ingeniero profesional esto es bastante interesante porque no todos o cuando iniciamos todo este proceso las categorías nos encontramos con un fuerte quiebre porque los primeros equipos que nosotros hicimos con una categoría cuatro lo hicimos con una empresa donde tenía una fuerte competencia el inspector pero hemos tenido serie de reuniones con nuestros contratantes donde no se avalaba donde tuvimos mucho mucho muchas condiciones que nos que nos impedían ser aval el tema del de la carta profesional más sin embargo pudimos obtener como esa ese aval debido a que esta persona este ingeniero que se había realizado tenía un aval que lo vamos a ver acá que es un SWI que es un certificado es un ingeniero que es el inspector en cordón de soldadura entonces eso nos permitió a nosotros por esa parte nos dieron como ese aval para poder continuar porque si no lo hubiésemos tenido ningún de nuestros equipos estuviera trabajando hoy entonces en este caso particular nuevamente les invito que tengamos claro quién puede realizar la inspección ahora tampoco dice que solamente la inspección lo puede hacer xy empresa eso es falso existen tres maneras de hacerlo lo que ustedes están mirando y como ustedes puedan quererlo se puede hacer se puede traer un profesional ingeniero de estados unidos a que conduzca la inspección que tenga conocimientos en AWS o un equivalente y que conduzcan la inspección a través de los NDT o en su defecto puedes traer una empresa licenciada o una empresa autorizada o en su defecto puedes traer a la empresa manufacturera de tu equipo que te conduzca ya eso entra mucho en el tema de costos porque un tipo de este tipo de este tipo de inspecciones no son nada baratas son muy costosas entonces como ya lo habíamos visto tiene que tener una los inspectores que se ejecutan tiene que tener pues certificaciones en ACNT que son las normas de ACNT son normatividades que rigen todos los procesos de NDT tanto para partículas tintas y demás tiene que tener tener una certificación como un SW como les había comentado que fue lo que nuestro inspector real tenía pudimos de alguna mente solventar ese proceso arduo de inspecciones y tener una calidad en el trabajo como tal que difiere ahora que difiere de esta inspección a la otra como les había comentado nivel 3 pues no es necesario no es necesario que se realice totalmente desvestido de los equipos no es necesario pero en este caso particular en este caso particular para este tipo de nivel de inspección es necesario desvestir la torre cuando hablamos de desvestir es retirar el cable de perforación retirar los vientos retirar retirar la línea de san line retirar winches cables de winches retirar lo que es la tuba inborn un trabajadero de licuador retirar la sección a la sección b ya habíamos comentado el mástil tiene dos secciones a y b retirar los gatos tanto el telescópico que es el que levanta la segunda sección y el gato principal o rising ram que es el gato que levanta la primera sección se retira y todo este equipo todas estas dos secciones entran un proceso de limpieza profunda bajo limpieza profunda o el retiro total de la pintura en su momento o en el tiempo se reorganizaba bajo temas de inyección de arena o sunblasting ahora existen nuevas técnicas como ya no se utiliza arena sino pequeñas partículas metálicas existen otras que es el water blasting entonces ya cualquiera que sea el proceso se debe retirar toda absolutamente toda todo lo que son las pinturas tanto también los anticorrosivos y pinturas para dejar a la torre en su material viva en su material vivo una vez que está en ese material este profesional o esta persona autorizada que conduce la inspección va a comenzar a inspeccionar absolutamente todos los cordones que tienen los equipos donde se va a determinar o se va a encontrar algunas puede encontrar algunas novedades también en los temas de los padáis padáis es donde se encuentra alojado los distintos grilletes dentro de la estructura y que nos sirven como soportes entonces se inspecciona absolutamente toda parte de la torre de encontrarse novedades lo deja plasmado dentro de los anexos que les vamos a indicar en este momento y que pueden ser categorizados como críticos y no críticos y una vez que se termina todo ese proceso de inspección todo ese proceso de verificación se inicia nuevamente el pintado del equipo el pintado del equipo con primero con una capa de anticorrosivos que debe cumplir también ciertos temas de espesores que nos permitan precautelar la integridad del mismo bajo las condiciones inclementes del medio ambiente y pues una pintura de exhibición o la famosa pintura final que incluso puede llegar a ser nuestro caso particular usamos pintura blanca que es poliuretano blanco y poliuretano rojo para la corte básicamente de eso se trata todo el proceso de de inspección en toda la matriz es un proceso que puede llegar a durar entre 20 días en todos los procesos desarmados no son temas fáciles de desarmar el equipo y lo que sí hemos aprendido es que durante el proceso de inspección no terminen el sunblasting y vienen procesos de inspección es inmediatamente colocarle un poco de anticorrosivo porque al estar vivo el material en una noche puede amanecer nuevamente ya con trazos de óxido que tocan nuevamente proceder a limpieza entonces esa categoría tiene que generarse un dossier de todo el proceso previo previo al desarme previo al proceso de limpieza con todas las condiciones en EDT y posterior pues todo el tema de inspección aparte firmado por este professional leader listo como nosotros ya habíamos conversado pues existen estas categorías de inspección y era muy importante que ustedes tengan claros las competencias que tiene cada inspector para que podamos tener claridad de lo que le están solicitando como les comentaba es importante que ustedes puedan realizar sus propias criterios en inspecciones para sus determinados equipos la normatividad le permite usted verificar o le permite una manera conductual de lo que es importante o lo que no es importante y las competencias que se tienen como les comentaba en los casos que les decía puede ser que se pueda determinar una inspección bajo condiciones de NSWI o simplemente es necesario traer a una persona extranjera para que pueda conducir pero cuando se debe realizar esto por ejemplo es tan importante estimados compañeros porque anteriormente bajo estoy hablando hace unos dos años bajo la norma API 4G no se hablaba de estas well serving structures o estas estructuras de well service no se hablaba se hablaba simplemente como de una categorización de frecuencia para las estructuras como lo que ve en la tabla superior la tabla 1 de eso se tenía conocimiento y era claro entonces una categoría 1 se realiza diariamente como ya lo habíamos visto bajo formatos y que este nos de valores o un valor un valor importante para nosotros una categoría 2 se la realiza cuando se está realizando el recabo cuando se está armando ¿por qué razón? porque es fácil entender que cuando estás armando tienes todo mucho más cerca tienes el bloque casi en nivel de suelo es más fácil verificarlo hay que subir una corona tienes tus gatos en posición de izado puedes verificar cómo están puedes verificar cómo están los padáis entonces esa es una inspección que tiene que realizarse cuando se está o se va armar el equipo y estamos hablando de lo que conocíamos como la frecuencia de las inspecciones en una categoría anterior a la norma por eso les comentaba las normativas cambian cambian y es importante poder tener las actualizaciones para poder determinar las nuevas necesidades porque las contratantes siempre van a enmarcarse y eso yo también quiero dejarlo claro las contratantes van a enmarcarse en la normativa van a enmarcarse y siempre van a estar enmarcadas en estas normativas sin o sea no va a existir algo diferente entonces si quieren o se determina realizar la entrega de un equipo y aparte que tenga valor y para ustedes también tienen que marcarse dentro de esta normativa la categoría 3 para nosotros y para todo el mundo pues era cada 730 días cada perdón son cada 730 días básicamente dos años lo que se realizaba una inspección nivel 3 como ya lo vimos en que consta y vuelvo y repito el tema de la inspección para que les quede claro un nivel 3 es una inspección que no necesariamente se traduce a un desarme de equipos se verifica puntos críticos del equipo que tienen que estar aterrizados dentro de lo que un manual de fabricante y dentro de un proceso de mantenimiento disponga cada empresa conducido por una persona conocedor de los equipos conocedor de los procesos que podría o puede ser ya lo vimos un técnico un profesional del proceso que realizó el equipo un ingeniero superintendente o un gerente de operaciones y que tiene que pues llevar a cabo el proceso a través de NDT si son en los puntos críticos que se requieren y la nivel 4 se establecía para cada 10 años o 3670 días para poder realizar una inspección nivel 4 como ya miramos o comprendimos el nivel 4 pues es una inspección que se realiza con un desarme total del equipo con una limpieza total de todo el proceso del equipo se debe realizar a través de un profesional una empresa que sea un representante en estructuras de perforación o directamente por el que fabricó el equipo como tal listo eso conocíamos nosotros conocíamos eso hasta unos años atrás posteriormente se realiza como la nueva verificación y la normativa API nos en esta quinta edición en esta quinceava edición perdón nos indica un proceso de inspecciones para estas estructuras de web service o que estamos metidos todas las personas que trabajamos con estructuras de work cover en donde se establece lo mismo diaria establece diaria establece nivel 1 diaria nivel 2 cada vez que se baje la torre un nivel 3 cada cada 730 días operativos o 3 años calendarios lo que termine primero y queremos como que entendamos esa palabra operativos entonces la parte dice que en la parte A si ustedes pueden ver la presentación van a encontrar a que se refiere esa palabra operativa y se refiere a cualquier hora en la que el equipo se encuentra izado en su posición izado y en donde el equipo el su equipo cuñeros y demás se encuentren en la ocasión y que no corresponde indistintamente a la operación que estén haciendo listo a eso corresponde los días 5 o 3 años esto es un es vital importancia esto porque si ustedes recuerdan cuando hubo el tema del del COVID muchos casi todos los equipos cerraron operaciones y se enviaron a casa a sus determinadas bases donde permanecieron varios meses sin actividades entonces lo que le permite la norma es decir bueno realiza 730 días activos de operación o 3 años calendario lo que lo que acabe primero si de la misma manera para el nivel 4 se establece 3650 horas días perdón de operativos o 13 años lo que acabe primero entonces la mayoría de las empresas de equipos de recondicionamiento lo que estamos llevando es a los 13 años aunque en la parte rigurosa del proceso deberíamos llevar un lugar donde el supervisor se genere día tras día y luego se generen los desbalances cuánto se va por movilización cuánto se va por por temas condiciones externas como paros tiempos si entonces deberíamos tener como un data schedule de todos los procesos que se llevan en el equipo para poder determinar la real la real temas de tiempo de los equipos pero como también tenemos ciertas limitantes en esos procesos pues básicamente lo tomamos cada tres años y cada trece años ¿sí? bueno entonces básicamente también la norma lo que nos nos permite a nosotros o le entrega como unos pasos o nos hace como nos hace una invitación a qué es lo que podemos revisar durante esos procesos de de inspección hacer unas generalidades de esos procesos por ejemplo lo que nos invita es que deberíamos inspeccionar todo lo que son los cordones de soldadura ¿sí? de los mecanismos de levante del equipo ¿sí? en pros de encontrar cracks como ustedes deben conocer los equipos tienen dos tipos de levante el primario que es lo que ya habíamos hablado el releasing ramp que es el que levanta la primera sección para en unos equipos pues se dispone de un gato principal en otros se dispone de dos gatos eso lo rige bajo el tema de construcción para los equipos ya 250 estamos hablando de dos gatos entonces esos dos gatos que hacen el levantamiento de la torre tienen dos soportes tanto en el carrer como en el equipo que transmiten esa fuerza cuando el gato se está extendiendo alrededor desde prácticamente su horizontal hasta su vertical y tres grados sobre la vertical hacia atrás y en esto también cuando hablamos de levantamiento es algo importante que que miremos los gatos hidráulicos cuando se levantan como les comentaba van desde su posición horizontal que van paralelo al carrer y comienza a levantarse de manera controlada ese levantamiento controlado no tiene que ir acompañado de una aceleración si el el operario necesita acelerar el equipo para levantar el gato es un indicio de que inmediatamente se suspenda la operación se suspenda la operación y se verifique y se verifique que está pasando con el equipo puede ser que sea condiciones del gato o puede ser que sea una condición de las bombas hidráulicas o puede ser que el pto que es un conector de fuerza o power tecker off este funciona de una manera no óptima y no está transmitiendo toda la fuerza necesaria hacia los gatos como lo puede determinar se puede determinar con la cantidad de presión necesaria que necesita el operario para poder levantar los gatos y llevarlos a su posición de descanso es decir 3 grados sobre la horizontal sobre la vertical perdón donde va a descansar entonces cuando el personal acelera o cuando hay una condición de no normalidad es necesario suspender la operación y buscar y buscar y buscar cuál es este elemento que no nos permite normalidad cuál es este elemento de todo ese contexto que les estoy comentando está funcionando de manera irregular vamos a hacer un poquito podemos aclarar el tema los equipos de recondicionamiento de pozos los equipos las unidades básicas están compuestas por un motor el motor está pegado bajo bajo un plato un plato está pegado directamente a la transmisión de la transmisión en ciertos equipos tienen una transmisión de doble salida o en otros simplemente es una transmisión de una salida con un convertidor con dos salidas ¿si? ya es como antiguamente pues los equipos si llegaban con una transmisión con doble salida o sea que nos permitía mover bajo una condición mecánica la parte superior y bajo la condición una condición mecánica la parte inferior ¿por qué razón? se necesita este tema de dos salidas o un convertidor a dos salidas porque la parte superior va a mover va a mover toda la parte del malacate y la parte inferior pues va a propulsar la fuerza necesaria a sus ejes de transferencia y transmisiones para mover la torre ¿si? entonces vamos como situándonos en el tema del hardware que tiene el equipo tiene la transmisión como les digo nuestros tenemos equipos que tienen dos salidas o hay otros que simplemente tienen una salida y un convertidor que nos permiten esta parte del convertidor poder tener dos salidas sobre la salida superior va anclada ya a lo que es la caja angular la caja angular pues es una caja de cambio de movimiento ya que pues si nos colocamos de manera frontal al motor vamos a encontrar que el movimiento es horario ¿si? pero el movimiento del malacate es transversal o a 90 grados del movimiento horario ¿si? la caja angular lo que hace o nos permite cambiar eso o sea nos permite que ingrese en movimiento horario y nos genere el movimiento a 90 grados para poder mover los malacates en esa transmisión se encuentran puntos de tomas que nos permiten conectar las conexiones PTO o son puntos de fuerza y conectamos sería un tandem de bombas que pueden estar en un tandem de dos bombas tres lo que el equipo así requiera de acuerdo a las necesidades que así los tenga para que pueda funcionar todo el sistema hidráulico el sistema esta 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 PTO es activada neumáticamente para que nos permita el pasar presión hidráulica generada por la bomba cuando y volviendo al tema de los equipos de levantamiento cuando el equipo se está izando y llega un momento en que pierde fuerza o no se puede levantar o necesita acelerar entonces podemos pensar que algo está pasando con el sistema y es necesario revisarlo no se aconseja seguir realizando la operación de izaje si no se revisa el proceso porque podemos estar generando tal vez una condición insegura y ha habido casos en la industria donde por unas condiciones así se han tenido accidentes al momento de levantar en la torre entonces también como volviendo al tema pues hay que inspeccionar todos los mecanismos de levante y si se encuentran temas de signos de deformidad es importante también que esto cuando se hace el proceso de inspección se retire sé que es un tema bastante delicado tedioso tedioso debido a que hay que retirar los pines de izaje para poder verificar si estos tienen los ojos no sean deformados pero para poderlo retirar es un tema muy tedioso necesitamos ya de condiciones como grúas que nos permitan primero como ustedes saben la torre pivotea en una subase y esa subase es la que tiene unos pines o pasadores que le permiten levantar y son necesarios también inspeccionar en este nivel 3 entonces toca retirar los pines retirar los pines verificar que no existe una deformidad del proceso verificar excentricidades verificar que no existe en el pasador no existe una deformidad en cuerpo y eso pues fácilmente lo pueden ver estocando todo el tema del pasador y que no exista una una rebaba o exista un canal una especie de canal superior que nos evite o que nos permita encontrar que no están en constante en constante rozamiento posterior a eso se tiene que volver a instalar una vez si sale positivo si no tenemos ningún tema novedades volver a instalar los los pasadores y nos toca revisar los pasadores de los gatos y el gato telescopio es una condición bastante difícil tiene su tiempo pero es que es necesaria hacerla para verificar este tipo y lo importante es que en la base la base donde van anclados los gatos en el carrier es necesario siempre realizar una inspección NDT cada 6 meses eso le recomiendo como 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 compañero en el sentido de que no hay que esperar a que esta base pueda sufrir algún tema de daño estructural durante las inspecciones semestrales que se realizan a todos los procesos de Handing Tools es importante que se categorice también ciertas condiciones críticas para evitar o encontrar tempranamente algún tema de novedad reconocido de temas de daños que se colocan estructuralmente y que son necesarios para son necesarios realizarlos para evitar que con un futuro puede ser que esta parte del gato se genere algún tema de daño que nos invite o se parta y que nos invite a un accidente entonces si bien es cierto si bien es cierto la prioridad se está hablando de cada como lo podemos ver y tenemos claro que prioridad se tiene para el nivel 1 nivel 2 nivel 3 y 4 si se recomienda a condiciones críticas se ejecute cada 6 meses unos puntos críticos y que más que por normatividades sean por un cuidado del equipo como tal listo que vamos a también a verificar de acuerdo a las instrucciones del fabricante el fabricante del equipo pues vamos a verificar como están los circuitos hidráulicos como está su proceso de sangrado de los de los gatos o como se encuentran los gatos de levante verificar que se esté realizando o que el aceite no esté contaminado o que tenga un aceite hidráulico en buen estado si toda esta parte de verificaciones por qué razón puede ser que en todo este tiempo de operaciones hemos aprendido que condiciones que crean que no va a pasar pasan a veces aunque les parezca un poco ilógico hemos tenido casos donde se estaba llenando un tanque de aceite 10W y el mecánico pues se olvidó colocar la tapa una vez que se olvidó la tapa tuvimos un torrencial agua cero en la noche anterior y cuando llegamos la torre comenzó a presentar ciertos problemas en la parte de las llaves hidráulicas y demás cuando verificamos todo el sistema hidráulico que es lo que te dice que verifiques miramos que teníamos un tema de transmisión de energía muy limitado y cuando encontramos todo el tema emulsionado de nuestro aceite de nuestros tanques entonces hay que verificar cómo se encuentran estos como en la parte del regaf siempre siempre que se realice un mantenimiento mayor un gato es necesario realizar una purga del sistema porque puede ser o es bastante probable que quede aire en el gato durante su proceso de mantenimiento que le evite o que haga que quede con aire el sistema realizando no una bajada controlada que es esto que queda aire en el gato cuando queda aire en el gato se presenta dos fenómenos cuando va subiendo va ustedes podrán observar que va subiendo como una forma de unos brincos suben brincando el gato y es una clara muestra de que algo le está pasando nuevamente si llega a pasar esa condición tenemos que realizar un sistema o verificar el sistema hidráulico para determinar que la bomba se encuentre dentro de sus presiones operativas no tengamos problemas con los con el PTO con las bombas con las válvulas de alivio que están instaladas en el tanden de mandos pero también puede ser que esté lleno de aire el sistema que regularmente y esto también quiero bajo nuestra experiencia regularmente ese sistema de sangrado solamente se realiza cuando se hace un mantenimiento mayor ya una vez que el equipo pasó el mantenimiento se realiza ensangrado al ser un sistema un sistema cerrado hidráulico es casi inviable o no nos ha pasado todo este tiempo de que llegue a generar aire y en esto también quiero compartirles un poco el tema de cómo funcionan tanto los gatos el releasing ram y el telescopio el releasing ram pues es un gato telescópico tiene tres secciones y tiene un mando para sacar el gato o sea cuando va a levantarse se levanta y cuando se recoge es decir tiene una entrada y una salida que mete presión para recogerlo y cuando va a sacar simplemente cambia de posiciones de ingreso y salida pero en el caso del telescópico solamente tiene una salida o sea tiene una acción principal que es cuando levanta cuando va a levantar la torre mandas presión y el gato comienza a extenderse para bajar no existe una manguera que le impulse hidráulicamente al gato sino simplemente es el peso el peso de la segunda sección lo que le impulsa o que le da la fuerza para bajar pero el mando el mando lo que le permite es abrir controladamente esa fuerza que evita o que le denza el peso para poderlo bajar no sé si me estoy haciendo entender pero voy a volver a repetir cuando el gato está subiendo cuando la segunda sección está trabajando está izado y ya se terminó el pozo y se tiene que bajar pues se liberan el bueno primeramente cuando el gato llega a su posición se colocan unos cascumulos que evitan que el peso de la segunda sección caiga en el gato o lo soporte el gato y se soportan los soportes que se tienen en cada lado de la estructura y que pues también son necesarios de inspeccionar una vez que se levanta el gato una vez que se levanta el gato se liberan los cascumulos de manera mecánica y es el peso el peso del gato lo que le permite o sea el peso es lo que le va a permitir al gato bajar pero el gato en su donde están sus componentes de operación es necesario abrir la válvula para evitar que presión del gato mantenga la estabilidad del sistema y pueda bajar entonces a esas condiciones toca revisar y como les comentaba bajo la condición y la experiencia no recomendamos que se haga cada isagio o se haga cada vez este sangrado del equipo porque ya son cuando una vez que se sangra y es verdad que se debe realizar este sangrado simplemente cuando se haga un mantenimiento mayor ¿qué es un mantenimiento mayor? por ejemplo el cambiar todo el kit de empaquetadura de los gatos un desarme completo en donde las pruebas se los hacen prácticamente sin llenado tan correctamente si queda con aire y cuando se instala puede generar eso ese es el primer evento que hemos dicho que puede subir en salto el otro evento es que cuando baja la cámara de aire no es lo suficientemente genera un vacío y cae cae a brincos abruptos desde la altura cuando va bajando entonces esas condiciones se pueden salvar o se pueden sanear primero teniendo una concepción totalmente de los sistemas hidráulicos y luego pues proceder con un tema de sangrado de equipos listo como ya les había dicho pues revisar también en la parte de lo que son los cilindros hidráulicos las mangueras que no tengan que no estén duras que no que no no presenten ciertas anormalidades regularmente con el tiempo las mangueras que están a la exposición del sol del agua y del ambiente pues tienen que ponerse extremadamente duras como un cartón entonces es fácil darse cuenta cuando una manguera tiene ya esas condiciones y cuando es así es necesario cambiarlas revisar como está totalmente el pulido del gato que no no se encuentren anormalidades en su pulido o sea en su parte estructural interna regularmente es un pulido muy 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 fino muy bien hecho no se permite nada de golpes ni temas de deformidades también que los acoples no tengan ningún tema de liqueos de pedidas de aceite entonces eso es lo que te invita el punto D también esto te pide que revises todo lo que son los cables que verifiques las líneas como se encuentran como les había dicho en la parte de la corona vas a encontrar el mayor número de de pad eyes donde se encuentran los vientos del equipo y en esto también quiero pues detenerme un momento las torres regularmente las torres ustedes las van a poder ver las pueden observar unas que tienen unos vientos de soporte o estructurales unos vientos de soporte en la parte de atrás estructurales en la parte de adelante con vientos a las locaciones o con unos muertos en la locación regularmente y dentro de eso pues la normativa también habla de unas condiciones especiales para ese tipo de equipos que cuentan con con líneas hacia las locaciones pero en el caso de nosotros y otros equipos que se llaman autoanclados autoanclados no regimos básicamente por el tema por el constructor que significa este tema de autoanclados autoanclados es que los vientos estén directamente posicionados a la misma estructura del equipo para los equipos que nosotros disponemos los cuatro equipos se tienen un sistema se llama un sistema freestand de parte de la empresa que manufactura este equipo es un sistema freestanding porque de su equipo en la parte posterior tienen unas aletas digámoslo así unas aletas donde se verifica donde caen los cables en un sistema riggers estas aletas que salen a cada lado nos permiten llevar los vientos de la corona hacia la parte inferior dándole su estabilidad y para el equipo el americano tenemos directamente los vientos caen a su viga a su viga papa donde se aseguran o se autoanclan a su misma viga ¿si? en este caso es importante que se revise como ya lo hemos visto los padáis donde están de donde nacen cada viento regularmente viene uno de la segunda sección uno de la primera sección uno de la de la parte de los de la tubing board nacen hay que revisar esos ojales donde vamos a encontrar un grillete las líneas punchadas punchadas nosotros no permitimos pero ya por un tema interno de procedimientos que se instalen guayas con perros si no sean guayas con ponchado ponchado o ojo ponchado ponchado o sea no no permitimos el perro aunque pues si podemos revisar la normativa hay una condición exclusiva en la P9B que te permite la instalación de perros pero pues nosotros no permitimos para esas condiciones entonces que se revisa se revisa el tema de los padáis se revisa el tema de los ojales que no existe ningún tema de de daño al igual que miramos con los ojales de los de los de los gatos que no existen deformidades de que no exista ningún tema revisamos esos temas de que también revisamos como lo que te pide la normativa es que se revise cómo está la parte estructural del cable que no estén hilos rotos que el ponchado no esté torcido que los cables se encuentren correctamente lubricados como lo dice el tema E que no nos encontremos que también encontremos ya en la parte de en la parte de las poleas que tengamos correctamente seleccionado las profundidades y eso pues ya lo vamos a ver en un capítulo aparte para poder verificar cómo se debe inspeccionar un bloque o un bloque córbanas pues hay que revisar también todo lo que son los mecanismos mecánicos o sea los mecanismos mecánicos de transferencia los estabilizadores todo lo que corresponde a lo que les comentaba de las de los cascomulos que estén correctamente operativos que estén correctamente engrasados ¿sí? que no y en este caso también particular y volvemos al mismo tema es que no se permite o no se debe permitir en ningún momento tanto del releasing ram levantamiento de primera sección al levantamiento de la segunda sección no se permite que se realice se realice con acelerando el equipo o haciendo alguna condición no normal ¿sí? todo tiene que funcionar de una manera normal como lo habíamos dicho dentro de la inspección que se trabaje de manera normal ¿sí? de manera normal entonces se verifique todas sus condiciones y esté perfectamente esté correctamente funcional ¿sí? entonces que también se debe verificar verificar cómo están cómo se están engrasando las poleas que es algo importante que no tampoco se verifique como cantidad contaminación en poleas que se verifique engrase pero que no no exista también contaminación también se pide que se verifique los soportes ya lo hemos visto en el tema G que se verifique también todo el tema de quién puede operar quién del personal está autorizado a la operación del equipo que regularmente en estos casos pues es el supervisor junto con el mecánico quien están encargados de esos procesos mientras verifica presiones pues el personal sí y pues obviamente todo lo que es el cuando ya se encuentre de la operación pues verificar cómo se está con se verifique paulatinamente todos los procesos de inspección de acuerdo a lo que debíamos hablado en el tema en la condición de inspección número uno listo vamos a tener como unos 10 minutitos para continuar con terminar ya este capítulo y entrar a revisar todo lo que es el bloque viajero pero vamos a tomarnos unos 10 minutitos para poder continuar con lo demás muchas gracias 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 bueno listo entonces vamos a continuar como les había comentado ya en las secciones anteriores pues todos los procesos de inspección que corresponden a los niveles 3 nivel 4 tienen que ir acompañado de un anexo a que corresponde pues a nuestros equipos de equipos de recondicionamiento de pozos web service para irlo diligenciando cada que se realice el anexo cada vez sea una inspección nivel 3 nivel 4 es necesario que se realice también todo este proceso de inspección donde pues es claro el anexo donde tiene que firmar el inspector el que estaba a cargo de la inspección ya lo habíamos visto tanto para los niveles 3 y 4 listo vamos como también vamos mirando un poco y vamos a hacer una revictulación de todos los procesos y vamos a ir de lo que ya conversamos pues aterrizándolo un poco mejor a lo que le pide la normativa dentro de los procesos de inspección por ejemplo el 6.24 que habla el proceso de inspección de los mástiles esta categoría de inspección nos invita a que hagamos lo siguiente una que hagamos todos los puntos críticos bajo una examinación de productos de NDT como ya habíamos conversado todo el equipo tiene que ser completamente retirado limpiado y también tiene que revisarse los productos los puntos críticos todas las condiciones de soldadura tienen el 100% que realizarse a través de una inspección visual todas las condiciones de soldadura críticas tienen que ser inspeccionadas bajo una bajo una bajo un proceso en EDT como ya lo 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 habíamos visto si como ya lo habíamos conversado un proceso en EDT puede llevar o puede realizarse a través de partículas magnéticas o tintas penetrantes si entonces todo lo que son las condiciones de soldadura críticas deben ser realizadas bajo ese criterio en EDT ya también conversamos que las empresas tienen que tener ciertas condiciones de calidad que son regidas bajo un organismo nacional de acreditación o NAC para ese caso particular en este tema del ONAC también quiero compartirles un poco el conocimiento que hemos obtenido si entonces que pasa regularmente o antiguamente todas las empresas de inspección realizaban sus procesos de EDT y pues no se tenía tanto conocimiento bajo el tema de calidad era muy escasa las empresas que disponían sistema de trinorma para los procesos de inspección era muy escaso prácticamente ninguna diría decirles ya cuando iniciamos nuestras operaciones por cerca del 2012 posterior para precautelar la integridad la calidad de los procesos este organismo comenzó a juntar a las empresas y comenzó a generarse unos procesos de auditoría interna a estas empresas para poder tener una certificación monar más sin embargo y claro quiero aclarar el tema es que cada y cada condición cada alcance tiene una certificación diferente quiero explicarles para tenerlo claro es decir una empresa puede estar certificada bajo una en partículas magnéticas pero no puede estar certificada bajo inspección visual dimensional entonces es bastante difícil para las empresas cumplir todos los requerimientos que la industria le pide con los costos con los costos tan reducidos en los procesos de inspección entonces para tener claro no cada empresa de inspección tienen unos alcances que ustedes pueden revisar los alcances en las cuales fueron otorgadas su acreditación pero son específicamente en esos alcances es decir volviendo al tema si una empresa realiza un proceso de inspección bajo un criterio ONAC de ultrasonido no puede colocar en esa misma cartilla de ONAC un tema de visual de dimensiones tendría que tener un alcance ONAC para inspección visual de dimensional si quiere hacer partículas tiene que realizar un proceso de acreditación en las partículas adicional si quiere colocar un poco de dimensiones tiene que colocar ONAC en visual dimensional y si quiere colocar algo de espesores pues tendrá que colocar algo de ONAC en tema de espesor entonces esto es bastante delicado y complicado para las empresas que realizan este tipo de inspecciones porque como ustedes se dan cuenta cada alcance cada alcance es bastante álgido son muchos temas muchas condiciones entonces las empresas que regularmente han hecho regularmente optan por uno de los cualquiera de los procesos y se certifican bajo esos procesos para poder certificarse para poder tener un nuevo NAC en un proceso particular entonces hay que tener bastante cuidado con esto porque puede ser que mañana al momento que ustedes estén presentando una documentación del equipo como tal y la empresa NDT que acompañó al proceso de certificaciones puede tener un NAC pero hay que especificar el alcance de su NAC bajo uno de los criterios ¿vale? con respecto a eso también es importante también que se tome en consideración todo lo antes descrito para no errar en sobrecostos en temas de escoger a la mejor o mejor dicho a la empresa que más competencia tenga en estos procesos ya que no va a ser fácil si si se escoge de mala manera quien va a liderar los procesos de nivel 3 y nivel 4 va a ser muy difícil que se escoja y que al final de todo de ese tema no sea no tengan un aval por parte del contratante entonces yo les invito a que revisen todo eso a que revisen todos los los temas que se están colocando en este momento para poder determinar cuál es nuestra mejor manera de realizar el tema de las inspecciones vale también en el tema E la inspección habla de que se debe verificar los espesores de todos los tirantes parantes principales de los equipos esto prácticamente es debido a que como les comentaba los equipos regularmente se encuentran operando bajo condiciones fuertemente contrarias a lo ideal hay lugares donde el tratamiento o el control del pozo se realiza bajo condiciones de salmuera extremadamente pesada y donde la limpieza de los equipos es prácticamente poca o nula hace que esa sal comience a realizar unos procesos de corrosión bastante agresivos nosotros si quiero comentarles un caso de una torre que tuvimos donde en un campo particular los procesos de matado de control de pruebas era prácticamente con salmuera de 8.5 LPG pero el personal pues no se tuvo no se tuvo la el cuidado necesario para realizar procesos de limpieza en la estructura en tanques y en menos de un año y medio de operación los tanques completamente destruidos el equipo se inició un proceso de inspección para certificarlo en nivel 4 donde prácticamente algunos parantes se encontraban completamente corroídos entonces generando un gran prejuicio para la empresa y aumentando drásticamente todo el tiempo de inspección pasando de más o menos como les comentaba 10-15 días pasando a 30-45 días ¿por qué razón? porque ya un proceso de cambio de un tema de parantes una estructura ya es un tema muy difícil genera otro tema de tratamientos otro tema de trabajo donde el retiro ya no es con un tema de soldador normal sino se lo realiza a través de un sistema que evita que se caliente toda la estructura es decir comienzan a generarse otro tema de trabajos de reparación y esta reparación tiene que estar en relación directamente con la empresa fabricante una empresa licenciada que nos permite ese aseguramiento técnico para poder e inclusive se revise y nuevamente se hace cálculos estructurales de la nueva pieza instalada si ser necesario entonces para evitar los dolores de cabeza evitar los dolores de cabeza es importante que hagamos estas jornadas de orden y limpieza pero enfocadas bajo una condición de encontrar anomalías regularmente si ustedes van a los equipos y y puedan determinar o preguntar a cualquiera de los taladros o a su personal que se encuentre ahí van a verificar que ellos realizan un sistema realizan la limpieza pero lo realizan porque se vea bien porque sea bonito ¿sí? pero se olvidan de que la limpieza nos permitirá nosotros encontrar un punto de anomalía escondida por ejemplo si es que podemos tocar un tema de una estructura digamos que una estructura presenta un tema de corrosión se le es fácil al personal pasarle con una brocha pintura y se ve bonito se ve que no pasó que no se veía la corrosión pero la corrosión se encuentra enmascarada dentro de esa pintura y sigue produciéndose su proceso degenerativo sin darnos absolutamente cuenta nos damos cuenta ya cuando se generan algunas bolsas en la estructura que comienzan a salirse por pedazos partes de la misma entonces es importante que se generen los procesos de limpieza de una manera de una manera de una manera expertita de una manera organizada con el fin de evitar periodos degenerativos en torres y el otro en contrato anomalías puede ser que se encuentre una anomalía una anomalía para un proceso una anomalía en un proceso que por la cantidad de óxido con la cantidad de impurezas no lo podemos ver a nuestros ojos listo entonces con respecto es realmente lo importante poder encontrar anomalías dentro de todos estos procesos de inspección y que sean importantes sé que a veces es un dolor de cabeza para todos todo el proceso de recepción de un equipo pero si nosotros podemos sacar lo bueno de esos procesos y correrlo anteriormente verificar que es normal con nuestro personal correctamente establecer las inspecciones nivel 1 nivel 1 nivel 2 escoger de manera adecuada los inspectores nivel 3 nivel 4 no se va a generar ningún tema de tiempos perdidos en los procesos de recepción de equipos cuáles son los criterios que más podemos encontrar en el tema de rechazo básicamente como lo habla en la tabla 3 ya sería muy particular lo que podemos encontrar básicamente por ejemplo tomando un caso particular en lo que son pines un 16 de pulgada bajo la especificación del diámetro básicamente lo que son los huecos también habla de los ojales de los pines que también puede ser 316 en lo que son pines de menor a 3 pulgadas y un cuarto en los que son pines de diámetros mayores a 3 pulgadas hablamos de la corrosión el tema del 10% de la reducción del área entonces básicamente en esta tabla estamos colocando algunos temas de criterio para el rechazo de algún equipo de la torre se 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 mantiene las 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 las